En este vídeo aprenderás cómo hacer voz en off en TikTok. El proceso es realmente simple y es similar tanto para Android como para dispositivos iOS. Así que no hay nada de qué preocuparse. Si está en Android, primero asegúrese de estar conectado a Internet. Entonces, lo segundo que debe asegurarse es que su aplicación TikTok sea una versión actualizada. Después de eso, toque y abra su aplicación de conversación. Entonces, una vez que haya abierto su aplicación TikTok, grabe cualquier vídeo aleatorio. Después de eso, toque este botón de verificación y en el lateral puede ver que hay una cuarta opción de voz en off. Toque que puede ver que hay una marca de verificación. Mantenga el sonido original, debe desmarcar eso y después de eso debe tocar o presionar prolongadamente para grabar su voz en off en este vídeo como este. Después de eso, toque el botón guardar así. Y ahora también puedes publicar este vídeo en tu TikTok. Así que este fue el proceso por el cual puedes hacer voz en off en TikTok. Si encuentra útil este vídeo, le guste compartir y suscríbase antes de irse. Gracias.